Queridos amigos, hoy vamos a cocinar en canal Cocina con Gusto... ...un auténtico soufflé con queso cheddar y queso mozzarella arla... ...nos vemos ahora en mi cocina. Bueno, pues comenzamos con nuestra receta, vamos a picar la verdura. Vamos a poner aquí el aceite, vamos a ir poniendo el ajito para que se vaya fondeando bien. Vamos con la cebolleta, vamos con la zanahoria, cortamos láminas finas y ya lo cortaremos en juliana. Tenemos el ajo dorado, añadimos la cebolla, le ponemos la zanahoria en brunoise. Vamos a ir cortando el champiñón, le vamos a añadir a la verdura rehogada. Le vamos a poner un poquito de sal. Aquí tengo los moldes donde vamos a hacer los soufflés. Vamos a cortar un trocito de mantequilla, Lurpak, para embadurnar los moldes. Y le ponemos un trocito de mantequilla que nos sobre al rehogo para darle ese sabor a la mantequilla Lurpak, a los fermentos lácticos. Que es lo que le va a venir súper bien. Ahora ponemos aquí el pan rallado, vamos girando. Vamos a precalentar el horno a 200 grados. Esta verdurita ya la tenemos, la vamos a retirar aquí a este lado. Y mientras tanto vamos a poner la mantequilla Lurpak. Ponemos unos 40 gramos. Vamos a echarle la harina. Ponemos la leche. Vamos a ir subiendo los grumos. Vamos a ir separando las yemas de las claras. Volcamos la salsa y la colamos para que no queden grumos. A esta crema ahora le vamos a añadir la verdura salteada. Y la yema de huevo. Primero le vamos a añadir el cheddar, 100 gramos. Como pone en la receta. Veis el color amarillo, cremoso, anaranjado. Lo que le va a aportar al soufflé es un sabor increíble. Vamos a añadir también la mozzarella. Esto tiene una pinta brutal. Cada vez me está gustando más. Vamos a añadir las claras. Mezclamos con suavidad para que no se bajen. Mezclamos bien y vamos poniendo unas cucharaditas al molde hasta las tres cuartas partes. Le ponemos una pizquita de pimentón dulce y un poquito de pan rallado. Lo metemos al horno a 200 grados durante 15 minutos. Aquí tenemos nuestro soufflé de verduras y queso cheddar y mozzarella. Espero que os haya gustado la receta. Que la hagáis en casa. Y nos vemos el próximo día en Canal Cocina con Gusto.